Lino a darle, no va, va alguien del cuerpo técnico a darle un abrazo a Cherisev, que es de los pocos que no estaba disponibles para este partido. Eso es, con Ángel y con el Cambi, Ángel el jugador del Cetace, y con el Cambi en la delantera y tenemos en la defensa a Gallá, Paulista Caray. Esa verticalidad para llegar al remate, pero al no estar Suárez es muy importante que los dos extremos, tanto Seix y Roberto como Coutinho... El partido de fútbol con la final de Copa, con Messi, el lanzamiento fuera. Ahora tenemos la acción, cómo se marcha Messi, cómo le van saliendo rivales. Se acercaban varios jugadores del Valencia al banquillo a celebrar. Parecía que estaba saliendo al contragolpe un poquito mejor, es verdad que el gol no ha sido el jugador de contragolpe, pero ha aprovechado muy bien ese desajuste que han creado Guedes y Gallá por... Jordi Alba, Jordi Alba en el centro, ahí por arriba intentaba buscar a Messi, y al final ha salvado Chauma... Valencia más los dos medio centros, prácticamente imposible rematar a ese jugador. La pelota con un poco más de velocidad, el envío de Jordi Alba, ese centro no genera ningún peligro con lo que tú decías antes. Con los centrales que tiene el Valencia y la ausencia de rematadores. Y guardados por dentro, muy poco espacio. Jordi Alba buscando a Messi, pero esta vez le quitaron la pelota a Messi. Mira dónde ha ido a presionar Leinglet a Rodrigo. Y era Leinglet el que estaba presionando a Rodrigo. Ha corrido y está haciendo mucho daño al Barça. Y ha encontrado un jugador que así como en los primeros contraataques busca a Barcelona el remate, por lo menos ya hay un jugador más para rematar, pero de todas maneras veo a Valencia bastante cómodo. Y con un día, ¿no? Enseguida han ido jugadores del Valencia a reclamar que hubiera más castigo para Sergio Roberto, pero bueno, de momento el arbitraje impecable. Ahí está otra vez Messi buscando la portería del Valencia, el tiro flojo. Lo ha detenido Chaume. Estamos viendo a Messi asumir responsabilidades, pero esto... Intentando, está bajando a recibir un poquito esos balones, luego inicia... Ahí está Messi, el tiro de Messi, ha parado Chaume. Ha parado Chaume a la puerta de seguidos del Barcelona. Este es el anterior de Messi. Vamos, gol. Vamos a ver al final ese rechazo, ese rechazo es Chaume. Otra vez ha detenido la pelota de Chaume. Y luego esta oportunidad de Rakitic, tiro que iba ya más amortiguado, lo que pasa es que golpean al defensor y podría haber sorprendido al portero. De momento la reacción de Chaume Domene, que es el portero de la Copa del Valencia. Piqué, es acción de Garay. Undiano Mayenco les avisó que todo se revisa y no. Para el Barcelona, atención a Messi, minuto 50 de juego. Messi, Messi para Malcom, otra vez Messi, Messi dentro del área, el tiro de Messi, el palo. Y el remate fuera. El tiro de Messi, el palo, el remate. Busca el otro palo. Vimos siempre buscando esos regates, esas profundidades, con balón y sin balón. Copa, que después de que se la llevara el Barça en propiedad, es una... El Barça ahora, tiro de Coutinho, una jugada típica de él, pero... Fuerza, un Barça que tiene calentando a los dos Carlos, a Leña y a Pérez. Una nueva final de Copa del Rey, balón de Malcom, el remate, Chaume va a marcar México. Y después de la intervención de Chaume, y cómo le llega a Malcom. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego en absoluto. El 2-1 y coloca al Barça, lo que estaba buscando. Ha solucionado bien el Englert, esa también... El balón para Malcom, Malcom con la izquierda, el centro ha pasado, va a tocar a Chaume. Se va a citaron, el saque de esquina, va a llegar Chaume. Ha llegado Chaume, haces con la pelota, no regresa el Barça. No regresa el Barça, no hay portero. No hay portero, juega Guedes desde muy lejos. Lino a darle... No, va alguien del cuerpo técnico a darle un abrazo a Cherisev, que es de los pocos que no estaba disponible para este partido. Pues tenemos a los jugadores del Valencia sobre este escenario que se ha montado con la canción mítica de Freddie Mercury en el Real de Champions. Y el salto de todos los jugadores de la plantilla del Valencia que han viajado, como lo habían hecho los del Barça, en su... Muy bien, y creo que ha hecho una grandísima final. Bonita imagen, al fondo los teléfonos...